Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo para el blog de Chucky María Alejandra me pidió que hablase sobre los mejores momentos de Tiffany dentro de la saga de Chucky Así que vamos ya con este vídeo, muchas gracias por la petición, te mando un beso, un saludo y espero que te guste el vídeo ¡Comenzamos! Música En el quinto puesto he situado un momento que, más que un mejor momento, digamos que es uno de los momentos graciosos Que tenemos de Tiffany, y es cuando ella está haciendo su terapia telefónica con intentar dejar de asesinar Cuando realmente está llamando a una asociación de alcohólicos anónimos Y claro, no es la misma terapia para unos que para otros Ese momento me gusta bastante, me parece bastante gracioso y por eso he decidido situarlo en el quinto puesto de este ranking En el cuarto puesto he decidido poner el cameo que realizó Tiffany en Cursor Chucky Un cameo no esperado por la gente, el que no supiera spoilers, claro está Y que no solo nos decía que era secuela de Sid, ya que ella tenía un cuerpo humano otra vez Y volvía a ser la Tiffany que era antes Sino que además hace un guiño a la primera muerte que realizó en la saga Matando a Stanton de la misma manera que mató a Bailey en la novia de Chucky Es un cameo que está bastante bien Y que nos deja claro que ella siempre ayudará a Chucky, pase lo que pase Otro de los mejores momentos que quiero destacar en este caso es la conversación que tiene Tiffany con Nika en Cult of Chucky En esta conversación ella simplemente va para herir a Nika más de lo que está Para anularla todavía más como persona Es decir, Nika no solo tiene en mente que ha matado a toda su familia Sino que además ahora tendrá que vivir con el peso de haber asesinado involuntariamente a Alice Rompiéndole el corazón como le dice Tiffany Creo que es una escena muy buena Y creo que es una escena que tiene bastante tono dramático para el personaje de Nika Así que es un momentazo de Tiffany Nos ponemos un poquito hot en este ranking Y es que en este segundo puesto he situado el baile sensual que le hace Tiffany a Chucky y a Damien Antes de que Chucky demuestre que esté vivo y se cargue a su supuesto novio en la cama Este momentito le creo destacar porque es de los más sensuales que tenemos en toda la saga Y creo que ella es perfecta para este tipo de personaje Sobre todo en aquella época Así que el baile sensual se queda en este segundo puesto Y sin duda para mí, por ahora El que es y será el mejor momento de Tiffany es la muerte que realiza a la pareja del hotel en la novia de Chucky Una muerte que me parece una de las mejores muertes que tenemos en la saga Y además realizada por Tiffany Para mí sin duda es un momentazo Como ella se enfada cuando ve que roban a los que quieren pasar sus almas Y todo el resto Obviamente me refiero solo al asesinato Y lo que ocurre previamente La escena de sexo después Me parece un poco ya fuera de lugar Y hasta aquí llegamos hoy Estos son para mí los mejores momentos de Tiffany Ray en la saga de Chucky ¿Cuáles son los vuestros? Dejadlo en comentarios que así Chucky se alegrará un poquito Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!